Era una chiquilla y todavía despierta Iba con su par y por el boulevard Por un puñado de monedas de cobre Pueden ustedes verla de bailar Cada madrugada volviendo pa' su casa Paran en la misma taberna cenar Sardina y pan, póngale usted a la niña Y a mí solo supito de coñar Y amaneciendo sobre los teos Se escucha un zapate y cudo de fuego Como el fuego del hambre y el miedo O el miedo al silencio que trae Su recuerdo Carmen, la de la eterna mirada Carmen, la eterna Carmen amante Ay, 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 Carmen Ve, sabía lluvia tu nombre Y a locura genial Ay, 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 al sabor del aire Que mueve tu pelo y que me sé Tú bailes Llevo hasta la cumbre de la noche clara Cada madrugada su nombre resonó Entren a verla Entren a verla ahora con Sinatra Mañana garpo y pasado sabedío Uno a uno fueron llegando los mitos Uno a uno fueron cayendo a sus pies Y al pie de la noche clara Y al pie de un árbol valiente y erguido Dejó sudar y le decidió volver Y amaneciendo sobre los teos Se escucha un zapate y cudo de fuego Como el fuego del hambre o el miedo O el miedo al silencio que trae su recuerdo Carmen, la de la eterna mirada Carmen, la eterna Carmen amante Carmen, me sabía lluvia tu nombre Y a locura genial Y al sabor del aire Que mueve tu pelo y que me sé Y a locura genial Que tu bailes Gracias por ver el video